Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes. Hoy está usted en su bloque Esperanza de Luz. Un bloque que al programa y a la Clínica de la Luz nos da la oportunidad para ayudar a muchas personas. Hoy está con nosotros la señora Delia Delgado, una dama que hace 15 o 20 años padece de úlceras varicosas. Pero que actualmente tiene una herida que le imposibilita caminar. Señora Delia, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Esta es una enfermedad crónica que poco a poco seguramente ha ido empeorando, que a hoy ya no le permite hacer sus labores normalmente. ¿Usted trabaja? Sí, doctor. ¿En qué trabaja? Habiendo desayuno, doctor. Y tiene que caminar desde muy tempranito. Obviamente un factor que seguramente empeora su estado de salud y de esta herida. Está con nosotros también dos grandes amigos y especialistas. Me refiero al doctor Warner Cuya. Él es cirujano vascular de la Clínica de la Luz. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Muchas gracias como siempre. Igualmente está con nosotros el doctor Alberto Calvo. Él es jefe del servicio de cirugía plástica de la Clínica de la Luz. Doctor Calvo, muy buenas tardes. Hola, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Siempre para ayudar. Estimados amigos, vamos a compartir con ustedes la historia de la señora Delia Delgado. Adelante, por favor. En primer lugar, me salió hace ocho años, válices primero. Un dolor. Primero me vino. Me fui a la farmacia, compré una pomada. Yo pensé que me iba a pasar. No, no se me pasó. Y me asusté porque estaba sola. No puedo trabajar normal porque me duele demasiado y no tengo dinero. Tengo que apoyarme porque no tengo familia. Yo no tengo familia. Soy única hija. No hay papá, no hay mamá. Mi vida ha cambiado mucho. No puedo trabajar bien. Yo antes vendía mi comida repartiendo, mis táperes, todo. Pero ahora no puedo. Con las cuestas vendo el desayuno. Un día estaba trabajando y se me comenzó un dolor fuerte y se me reventó una venita. No aguanto el dolor. Puedo quedarme sin pie. Yo creo que me muero. Yo me muero. No aguanto el dolor. Quiero su ayuda, doctor. Por favor, necesito urgente, doctor. Hasta que se me avance el pipí. Para tratar este tema y para tratar de explicar qué es lo que está pasando con esta señora, lo más triste es estar enfermo y no tener las posibilidades de cómo obtener la curación para mejorar nuestra salud. Lo más triste es estar enfermo y solo. Por eso que acá en la producción de su programa, doctora en familia, le han dado prioridad a este caso. Estamos con el doctor Cuya ya para que nos explique, doctor, qué es lo que ha pasado con la señora. Me imagino 15 o 20 años, como me contaba, que está padeciendo de estas úlceras, que hoy lo está imposibilitando de hacer sus cosas que normalmente hacían. Bueno, en primer lugar, deben darse cuenta que este no es un caso único. No son casos raros, son casos frecuentes. Están a la vuelta de la esquina. Pero no solamente como un caso social, sino el mismo hecho de tener varices y asociar que eso no les va a producir ningún problema futuro, produce estos casos. Mire, varices después de 20 o 30 años generalmente originan úlceras, úlceras crónicas, porque no se pueden curar rápidamente, sino que se abren y se cierran. Se abren y se cierran y la piel que está en la pierna suele dañarse en forma continua, persistente, y ya no se vuelve a recuperar algo que es la función y lo más importante también es lo estético. De 100 pacientes con úlceras patológicas, no las que es arañitas y que las damas se preocupan con razón de la parte estética, que está bien, pero de estas varices que pueden convertirse en heridas crónicas como la señora Delia. Nosotros estamos hablando de un 10% más o menos en nuestra realidad, porque eso depende mucho de nuestros pacientes que demoran mucho tiempo en tratarse. Por ejemplo, tener una úlcera es una fase muy tardía de alguien que ha tenido varices y las varices patológicas se van a ver como cordones en la pierna, generalmente en la parte interna de la pierna. Doctor, entonces quisiera que repita, porque creo que es grave, mucha gente tiene estas varices y dice, bueno, no me molesta mucho, no me duele y no pasa nada. Es que al inicio realmente las varices no duelen, no molestan, solamente es un problema de tipo estético, bueno, eso no le da a uno la importancia de vida, pero pasan los años, pasa que están mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, sin movilización, no tienen el apoyo adecuado, entonces esas venas van a empezar a dilatarse, no solamente en la parte superficial que uno lo ve, sino también en la parte más profunda, donde las venas van a dilatarse a tal punto que empieza a producir dolor, ardor en las plantas, quemazón, hinchazón, cambios de correlación, úlceras, calambres y todo esto se va aumentando cada vez en intensidad diaria. Si usted tiene estas varices y no le molesta, no importa, vaya donde el doctor cuya, porque esto puede ulcerarse con el tiempo e imposibilitar como ha pasado con la señora Dele. Es que no solamente deben pensar que el problema de las varices están en la parte superficial, realmente se comprometen las venas también más profundas, pero recuerden que el tratamiento que se puede realizar de forma efectiva en su pierna son las que afectan al sistema venoso superficial y es muy diferente a lo que las personas piensan, que solo lo superficial es lo que uno ve, superficial para la parte médica es todo lo que está encima de los músculos y se puede tratar, por ejemplo, la vena safena, que es la vena que suele enfermar y producir las úlceras, nosotros lo tratamos con láser, en la clínica tenemos láser, utilizamos láser, radiofrecuencia, escloroterapia. Para estas varices. Para varicectomía. O sea, lo que deben entender es que debemos aplicar la mejor técnica para cada diferente de vena. Para cada paciente. Claro, o sea, no es que nos quedemos con nosotros. Si usted va a algún lugar donde le dicen que el tratamiento para las 10 personas que han ido es el mismo, algo está fallando. Algo está fallando. Claro. ¿Las varices profundas también se ulceran? Bueno, médicamente hablando, no es que existan varices profundas, ¿no? O sea, las venas del sistema venoso superficial son las que se van a dilatar. Lo que sucede es que la presión que sucede dentro de las venas es tanta que las venas se empiezan a dilatar. Tanto en la parte superficial que es visible, como en la parte debajo de la piel, que podría o no podría verlo. Pero esa presión tan intensa en la pierna es lo que produce los cambios en la piel. Esas úlceras son producidas porque esta sangre no está saliendo de la pierna. Esto produce cambios que se van realizando poco a poco con el tiempo y producen algo crónico que es un problema de insuficiencia venosa. Ahora, lo que tenemos que buscar es cuál es la vena principal, cuál es la raíz de esas varices. Eso se hace con el ecodopler y se elimina con el láser. Por ejemplo, el tratamiento es un tratamiento guiado ecográficamente donde por solamente una punción, no se hace ahora ningún corte, doctor. La hoja de bisturín pasa. Una agujita. Es una aguja. Con la punción, ubicándolo ecográficamente. Esto no lo vamos a hacer a ciegas. Esto lo vamos a hacer viéndolo. Lo estamos viendo. En una pantalla. ¿Dónde estamos yendo? Imaginemos entonces, aquí estamos aquí en la pierna. Recuerde que no vamos a cerrar su vena principal. Su vena principal nunca se debe tocar. Su vena principal está cuidado porque lo estamos haciendo esto todo con guía ecográfica. La fibra láser ingresa en una vena secundaria, que es la que realmente está enferma. Y ahí lo va a quemar. Y eso es lo que ha diagnosticado la ecografía. Ponerlo en el lugar correcto también se hace con guía ecográfica. ¿Para qué? Para no lesionar la vena principal, la vena femenar al señal. Perfecto. Una vez que uno elimina el caño que origina todo este problema de insuficiencia. Se acabó el problema. Se acabó la insuficiencia. Claro. Eso no quiere decir que no lo sigamos cuidando. Deben seguir cuidándose porque necesitan siempre un seguimiento para poder evaluar todos los daños que han podido producir estas varices a lo largo de esos 20 o 30 años. Perfecto. Uno termina sacando la fibra de láser y colocando ahí un espadrapo. Una pequeña, un espadrapo. Sin puntos. Sin puntos. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Me permite, voy a conversar ahora sí con el doctor Calvo. Ya nos saludamos. Doctor, otra vez. Doctor Calvo. Esto es un tema patológico y la explicación que el doctor Cuya nos ha hecho brillantemente. Esa es la causa. Es la causa. Y esto es lo que pasa después en la piel. Pero cuando usted tiene una herida, no solamente el tema es la causa y ver cómo es la cosa, sino también la parte estética. Si ven acá en la maqueta, estos son los cambios que suceden en la piel. La piel de nosotros es rosadita, pero la piel de la zona cambio de color se pone acartonada. Se hacen estas úlceras, estas heridas. ¿Por qué? Porque la sangre como no regresa, no se oxigena bien. Y esto no se oxigena bien y se producen heridas. Las úlceras varicosas que están un año, dos años. La señora tiene ocho años. Seguramente. Y no cierra. No cierra. Claro que sí. Bueno, desde su ángulo, desde su especialidad, ya lo diremos a ella, pero en este caso, en estas heridas de larga data, ¿qué es lo que se hace? Lo que tenemos que hacer es esta herida que está sucia, contaminada, por el mismo, la vida diaria, ¿no? Claro. Hay que limpiarla y después hay que ponerle un injerto, hay que ponerle un, por decir así, un trozo de piel buena, de piel sana. ¿Del mismo paciente? Del mismo paciente, de otra persona no sirve. Ok. Generalmente, para personas adultas usamos del muslo, de la parte que no se ve, y es una dama, en algún momento va a querer usar falda, del tercio superior del muslo. Ok. Sacamos, por decir así, con una gilet, con una gilet muy grande, sacamos un pedazo de piel, que acá lo estamos simulando, por ejemplo este, sacamos con una gilet grande un pedazo de piel, esta piel la tratamos y después la ponemos como si fuera un... Un parche. Un parche encima. Con puntos. Con puntos, o sea, casi con puntos, y lo que va a pasar, como es su propia piel, como este lecho, esta herida la he limpiado muy bien, esto va a pegar más o menos en 5 a 7 días. Doctor Calvo, acompáñenme, por favor. Y hay que olvidarse la prevención. Claro. Las varices, estimados amigos, las varices que probablemente no le dé ninguna molestia, tiene que ser diagnosticado, porque algunas de estas va a terminar en heridas a repetición, en estas úlceras, que lo va a imposibilitar. Muy bien. Señora Delia, el programa, su programa, Doctor en Familia, la Clínica La Luz, gracias al apoyo del Dr. Cuya y el Dr. Calvo, se compromete darle todo el tratamiento absolutamente gratis. Estas lágrimas son de alegría. ¿No es cierto? Y usted va a volver al programa, ese es el trato. Que usted vuelva al programa sana y salva y bailando sin heridas, ¿cierto? Para eso está la Clínica La Luz y gracias, Dr. Cuya, gracias, Dr. Calvo. ¿Algún mensaje, doctor? Claro, repetirle a usted, señora, no deje que esto avance. Hay formas muy, o sea, tenemos un arsenal de tratamientos que están para favorecerla. Y eso es lo que debe tomarlo usted. Eso lo tienen las especialidades médicas. En este caso estamos hablando de cirugía cardiovascular, pero seguramente si tiene usted algún otro problema, acuda con los especialistas que le puedan ayudar. Doctor Calvo, 20 segundos. Uno cuando tiene estas heriditas avanza muy lentamente. No deje, no tenga una heridita y no se olvide que después de un mes está un poco más grande, un año más grande. Toda lesión en la piel debe ser verificada por un doctor. Acuda primero a su doctor, a su médico internista, y él lo va a derivar donde el especialista que requiera. Un saludo, gracias a la Clínica, porque siempre nos ayuda a ayudar. Perfecto. Doña Delia, seguramente muchas mujeres en el Perú estarán compartiendo una tristeza como esta. ¿Qué le diría? Que sean valientes, que sean fuertes, acercarse a la Clínica La Luz para hacerse chequear las piernas, porque yo sufría mucho con mis piernas, ya no podía ni caminar. En busca de médicos me fui a la Clínica La Luz, me tocó un doctor de maravilla, me atendió como si fuera su familia. Perfecto. Todos los médicos de la clínica son de maravilla. Gracias por su confianza, gracias doctor Cuya, gracias doctor Carlos. Estimados amigos, ya volvemos con más acá en su programa, doctora familia. ¿Te has preguntado cuál es la principal causa de ceguera irreversible? ¿Sabes que esta no presenta síntomas? El glaucoma no avisa. Vamos a prevenirlo. Acércate de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde a las sedes de la Clínica La Luz y obtendrás todo al 50% de descuento. Visítanos antes que el glaucoma te robe la visión. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados. Apoyados en la más avanzada y completa tecnología, 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva. Le brindan el diagnóstico y el tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades.